Es lo que me preocupa cómo tratan de bajar el nivel de gravedad a estas cuestiones. Pensemos qué tiene un carnet de conductor. Primero, datos sumamente sensibles. La ley 25.326 habla de que los datos de salud de los individuos es de alta gravedad y sensible. Si uno se fija en el carnet de conducir, tenemos grupos sanguíneos, si somos donantes o no. Ya ahí tenemos datos muy privados y a los que se presta este tipo de cosas. De ahora en más podemos llegar a esperar un montón de estafas telefónicas porque tenemos datos muy válidos en un carnet de conductor. Después tenés datos que de alguna manera te comprometen en algunos usuarios a nivel patrimonial porque te dice qué tipo de vehículos podés conducir. Entonces, si tenés una moto a 50 centímetros cúbicos no pasa nada. Pero también el carnet de conductor te indica qué cilindrada podés llegar a conducir en qué tipo de vehículos. Entonces, a mí lo que me preocupa es el volumen de datos que fue robado, porque estamos hablando de 1,2 terabyte de datos. Si uno piensa que esa información tiene que ser robada de una organización pública, no es que lo hicieron en un momento y lo pusieron en un pendrive. Esto ha llevado mucho tiempo y de alguna manera nadie ha prestado atención en este tipo de cuestiones. Ahora, pareciera ser que es la misma persona que en su momento hackeó el RENAPER. Es decir, es alguien muy avesado o que está muy cerca de lo que son los organismos públicos y sensibles. RENAPER, Registro Nacional de las Personas, Agencia de Seguridad Vial, coincidentemente todo con datos de los ciudadanos argentinos. Tal cual. O algo más que nos preocuparía a todos es, normalmente cuando a uno le pasa algo, toma medidas. Significa que acá no han tomado ninguna medida de protección de los ciudadanos de la República Argentina. Porque, a ver, pasó con el RENAPER y ahora vuelve a pasar esto. Y de nuevo, acá tenemos fotos, tenemos datos del domicilio de las personas, tenemos datos muy sensibles que, de alguna manera, puede servir también para tomar acciones. No nos olvidemos que en muchas partes del mundo el carnet de conductores es más importante que el DNI, por ejemplo. Enrique, le hago una consulta. Según entiendo, los estados, ante el pedido de 3 mil dólares, en este caso, para la devolución de toda esta base de datos, los estados no pagan, no hacen este tipo de gestiones para recuperar los datos. ¿Por qué esa decisión? Y, por otro lado, me da la sensación de que hay poca inversión en seguridad, principalmente en estos espacios oficiales que manejan información sensible. A ver, normalmente el Estado no paga por un tema de una cuestión más allá de ética. ¿Te imaginas si no tendría cantidades inmensas de ciberataque para tratar de extorsionar al gobierno que pagara? Entonces, por una cuestión lógica, no pagaría. Y, segundo, hay una baja inversión, más allá de que existe la ley del delito informático, existe un montón de cuestiones que hoy el Estado debería dar el ejemplo. No hay profesionales adecuados para proteger estos escenarios y no hay una inversión. Entonces, sobre todo en estos momentos que ustedes observan, que cada vez se recortan más algunas cuestiones, es como que los datos personales han quedado librados al azar. Y no se extrañen que dentro de un mes vuelva a pasar algo similar, porque, como recién mencionaba muy bien ustedes, ya pasó con RENAPER y, bueno, puede pasar de nuevo en cualquier momento. Está bien. Estos datos están robados, es decir, el que los robó los tiene. ¿Y el que los compró, se los llevará también? Claro. Es decir, están liberados. Sí, lo que me preocupa es que está a la venta el mejor postor. ¿Y quién los compraría, por ejemplo, Enrique? ¿Cómo? 6 millones de datos personales. ¿Quiénes, por ejemplo, quisieran esa base de datos? En primera lectura para usted. Y, a ver, los ciberdelincuentes tienen mucha plata y estamos hablando de una base de datos que tiene datos válidos, ¿sí? Reales. Claro. Entonces, te imaginás que vos podrías hacer un efecto dominó de ciberestafa y delinquir, porque vos ya tendrías válidos certeros. Entonces, una campaña de phishing o de llamada por vos, hola, ¿cómo estás, Jimena? Te llamamos porque tu DNI fue hackeado, más allá que en realidad la palabra no es hackeado, sino afectado por un ciberdelincuente, te vamos a ofrecer un DNI nuevo. Y ya, ahí ya tenés técnicas de engaño para sacarle plata a la gente.